Susto local y reparto de puntos entre el Paris Saint-Germain y el Nápoles en el Parque de los Príncipes. Los hombres de Carlo Ancelotti tenían el triunfo en la mano en París en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Pero Di María in extremis evitó la derrota local y certificó el definitivo empate a dos. En Anfield, el Liverpool arrolló a la Estrella Roja de Belgrado. Los Reds son los nuevos líderes del Grupo C. En el Grupo A, Hecatombe Rojiblanca en Dortmund. Los colchoneros del Atlético de Madrid sucumbieron al arrojo alemán y cayeron ante el Borussia con un rotundo 4-0. El Barcelona superó sus miedos por la ausencia de Messi con una victoria sobre el Inter de Milán en el Camp Nou. El equipo blagurana permanece invicto al frente de la tabla. Por último, en el Grupo D, empate sin goles en Estambul y triunfo para los Dragones del Oporto en Moscú. El locomotiv sigue sin puntuar.